Pero bueno, vamos a seguir hablando de comidas porque ustedes han escuchado los smoothies, ¿verdad? Famosos smoothies, me encantan los smoothies, están de moda. Es que se han convertido en una muy buena alternativa para nuestra dieta nutricional. Pueden servir, yo los he visto, como desayuno, merienda, o pues ayudan cuando tenemos algún antojo y queremos matar algún antojo. Sí, además que son llenos de muchos nutrientes para nosotros. Yo me hacía un smoothie cuando entrenaba mucho en el gimnasio, me hacía un smoothie de atuna, de atún. ¿Cómo es? La atuna así en latas, así, la vaciaba, le ponía un plátano en clave, o sea, algo de sabor. Algo dulcecito. A mí me gusta de muchas frutas y verduras verdes. A mí me fascina que tenga, a mí hay dos frutas que me encanta que tenga, el banano y me gustan mucho las fresas en los smoothies. Pues aprueba una con vainilla, banano, fresa y le echa mantequilla de maní para que usted se coma ese smoothies. Bueno, hoy les queremos presentar una deliciosa receta para que ustedes la hagan y complementen su dieta nutricional. Vamos a ver. Las frutas y los vegetales son sin duda una muy buena merienda, pero quisimos venir aquí en Trendeando a ver cómo las podemos tomar y consumir de una forma alternativa para no aburrirnos y no engordarnos. Bueno, David, ¿cuáles son los pasos para hacer este smoothie para tenerlo como media mañana? Ok, lo primero que hacemos es que vamos a usar una base de leche de almendras, después vamos a agregar medio banano. Vamos a agregar en ese momento la consistencia del smoothie que viene de los blueberries. Le echamos dos cucharadas de avena para hacer que el smoothie nos llene más. Este smoothie es como para reemplazar una comida. Al agregar avena vamos a llenarnos más el estómago. Agregamos kale, coliflor. Le agregamos espinaca. Y en ese momento ya le agregamos el hielo, solo para darle la consistencia más cremosa. Y ya se termina el smoothie con un poco de espirulina. La espirulina es algo que nos va a ayudar a recibir mucha proteína. Es algo que se encuentra en el mar, que es la comida principal de los pescados, que es donde ellos reciben todos sus nutrientes. Bueno, David, ¿cuáles son los beneficios de tomar un jugo como este, que tiene tantos vegetales, tantas fuentes de proteína? Bueno, vamos a estar recibiendo muchos aminoácidos que nos van a ayudar a recuperar masa muscular, nos van a ayudar a crear mejor piel, a avanzar nuestro sistema inmune. La espirulina, como les dije, contiene bastante proteína. Es algo que también tiene omega-3. El omega-3 nos va a ayudar a nuestros... ¿Articulaciones? Sí, correcto. Y para esas personas que están haciendo dietas, ¿esto los puede ayudar a reemplazar una comida también y a sentir sensación ya de hambre? Correcto, correcto. Esto nos va a ayudar a ya calmar el hambre un poco y al mismo tiempo la vena nos hace sentir más llenos. No se imaginan la delicia de este jugo. Además de ser muy refrescante, se siente el sabor de la avena, de los vegetales, una mezcla de sabores deliciosas. Y, les digo, que uno no quiere parar de tomar. Ay, tomaron nota. Tomaron nota de la receta. Sí, estuvo muy buena esa receta. Además que a mí me encanta meterle esos vegetales verdes a los de Moody, porque evidentemente tienen muchísima vitamina. No, y además, muchas veces no cumplimos con los vegetales verdes, con la dieta, la cantidad de gente que no le gustan los vegetales. La cantidad que debemos ingerir de vegetales verdes y este me pareció una muy buena alternativa para esas personas como yo que no comen muchos vegetales. Además que es una manera, como dices, a muchas personas no les gustan los vegetales verdes y es una buena manera de escondérselos y disfrazárselos con un poco de sabor. Y déjame decirte que no sabe a mata, porque mucha gente dice, no, yo no voy a andar comiendo grama. Sí, dicen, sabe a mata, esto es comer grama. Pero es que la leche de almendras le quita el sabor, el banano lo neutraliza mucho, el sabor es muy rico, es muy refrescante. Así que esta tarde hágalo, cuando un día se encaja y que tengo hambre, que tengo hambre. Además que las personas que están haciendo alguna dieta pueden utilizarlo como reglas de comida. Además que lo puedes endulzar con algo natural, este, como la miel, este. Pero la mantita de stevia es una delicia también. Y también echarle frutos secos. Nueces, almendras, medio abril. Ahí le echaron la avena, que la avena también hay un poco. Avena también, cereales. Que mantiene un poco lleno, como dicen. Chía, quinoa. Hay muchas variantes, si hay una nueva cultura de todos estos jugos y de alguna alimentación más sana.